Yo quiero verte, pero me toca extrañar Estoy de la cuarentena, me tienes loco mami Esto me tienes mal y yo sigo aquí Porque quiero hacerte feliz Y a mí nadie me lo va a impedir Si tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti, baby ¿Qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel, baby ¿Qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel Metido en la red y son las tres de la mañana Ligándome a su foto en que me quede con las ganas Solo quiero verte, mami, un par de semanas Se pone mala si me abre una chama Le tiro por Fentime porque quiero verla Pa' no estar solo y que ella me entretenga Una fina blanquita que brilla como perla Sabe y tiene claro que ella es mi única guerra Extraño sus besitos, extraño que me muerla Loco que se resuelvan los problemas solo pa' poder tenerla Pa' después estar por San Juan y pa' sala recogerla Corona pa' la perla y el virus pa' que se pierda ¿Qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel Baby, ¿qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel Buscándote como científico, busca la cura Tengo que recordarte que eres una locura Rico es ver contitos moviendo lento esa cintura Muitas quieren imitarte, pero esto está más dura La mami hizo la raza, me vi y siempre me abraza Quiero invitarla, pero corto que le coja en casa Versátil en piquete no fracasa No pierde su tiempo porque ella no se atrasa Jugando play al café, me espera en la taza Amanecido, no sé qué me pasa Estoy par de contento porque ella no se repasa La clase online me tiene loco Y los grupos todos explotan por WhatsApp ¿Qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel Baby, ¿qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Si el clima está lloviendo, rozamos la piel Suave y dulce y es como la miel Desde casa, porque esta cuarentena No nos deja salir pa' ninguna Jajaja Dímelo DJ Mito Este champa, wey Dímelo Mr. ¿Qué vamos a hacer? Vemos Netflix, me olvido del ser Que el clima está lloviendo, rozamos la piel No me gusta y es como la miel Vemos Netflix